¡Apostadores de Dorado, tarde de nuevo! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 64-92 para este jueves 5 de mayo. Supervisan nuestro sorteo. Delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Muy atentos, ganadores. Dorado, tarde, su número es 0-5-8-2-0-5-8-2. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. Recuerde, el chance legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo para todo. Feliz tarde.